Maghreb Space Accesos a viviendas Un mundo fantástico, el mundo musulmán El mundo árabe del norte de Fez Con esta ciudad imperial Que es la que vamos a recorrer Cuéntanos alguna historia, alguna anécdota de Fez Seguro que las tienes y muchas Una anécdota increíble que por supuesto no podemos hacer ahora En estos días, pero Antiguamente cuando yo llegué acá a esta ciudad A esta medina de Fez En 1988 más o menos Yo podía entrar con mi moto Con la moto Golwin, podía recorrer las calles Hay más o menos como 12.000 callecitas Adentro de la medina Hoy esto es un país muy organizado Los turistas pueden disfrutar más porque hay donde estacionar Los autobuses, tienen donde comer Tienen muchísimos guías Y siendo que esta es la medina Más grande y más antigua De todo el mundo islámico O sea, donde comienza el islam Donde termina el islam Pues esta medina de Fez es la más grande Y la más antigua Pues vámonos a recorrerla Vamos a recorrer la compañía Pero no vamos solos Vamos en compañía de una gente que nos vamos a presentar ahora mismo Y acá estamos La primera expedición argentina En motos A Marruecos ¡Venga ya, Medina! ¡Nos vemos! Estamos en una de las casas más antiguas de la medina de Fez En este lugar deben haber miles de alfombras Miles de kilims Algunos desde 500.000 nudos Hasta un millón de nudos Esta mañana dejamos Fez Y emprendimos una de las etapas Tal vez más emocionantes Dirigiéndonos hacia el desierto del Sahara Primero fue Una carretera de montaña hermosa Realmente Subimos el medio Atlas Y bordeando el Atlas Grande Bajamos hacia el desierto Por un oasis enorme Que realmente dejó Boquiabierto a todos los que estábamos viajando en la moto Y ahora Estamos recién llegados Al Salucamadid Un hotel que está en las puertas del desierto del Sahara Del otro lado de estas paredes comienza el verdadero Las arenas calientes del Sahara Pues aquí estamos Emilio En Mertuga Las dunas de Mertuga Los camellos No es mentira lo que está cambiando Toda esta parte del sur de Marruecos La zona del desierto Gracias al turismo Ese turismo de aventura Que nos gusta a todos tanto Y del cual también somos nosotros De alguna manera partícipes Y digo eso porque Mucha gente viene a estos sitios Gracias a aquellas aventuras que contabas Cuando atravesabas el desierto Con todos los lados Alwin Cuéntanos alguna Alguna anécdota de aquellas Aquí en el desierto del Sahara En aquel entonces Imagínense ustedes que era 1988 Hace ya más de 25 años Con la onda Goldwyn Viajando por el Sahara Todavía no se encontraba turismo No había 4x4 No había gente viajando en el desierto No se alquilaban los camellos Como por ejemplo ahora Que fíjense Acá estamos frente a un comedero de camellos Y recién se acaba de ir el grupo nuestro de Argentina Acaban de subir En esas subidas cómicas Que tiene el camello Que levanta primero las patas Y uno parece que se va de espalda Ahí está justamente Espero que se hagan el sonido Enojado el camello Que aparte muerden Y en aquel entonces Como bien decía Gustavo Viajaba solo Maravillado de este desierto De Sahara El más grande del mundo Finalmente hemos llegado a un lugar sorprendente Que siempre deja a todos boquiabiertos Estamos en el oasis del Todra Una de las características impresionantes de este oasis Es no solamente que se recuesta en las montañas Sino que además Las palmeras se cuentan por miles Y acá estamos arriba En una vista panorámica Rodeado de sus habitantes Que nos están ofreciendo los pañuelos Que como ustedes verán Tienen un color azul intenso Realmente utiliza una anilina Que es de un color que no podemos lograr en Occidente Fíjense usted de atrás El grupo que nos rodea Las montañas, el cielo Un lugar fantástico Donde todos quieren llegar Y donde hoy los trajimos A primera expedición argentina Y aunque los trajimos A órganos demarktadas Los trajimos Los trajimos Sonido Los trajimos en Burmandades y nos han recibido, a ver cómo nos reciben, a ver, ¿cómo es?